Muchísimas gracias, Mado Yerlán y todos los ciudadanos que están con nosotros en este espacio y a los que nos escriben en las diferentes intervenciones. Mucho se ha hablado acá ya de lo dicho por Abinader, no lo tocaré, solo dos aspectos que me parece que no hablamos y que son de suma importancia dentro de las políticas económicas y de recaudación de ingresos que tiene como meta en el aspecto económico el nuevo gobierno y que busca impulsar uno de los sectores que nosotros tenemos como país donde más tenemos ingresos, lo que tiene que ver con la llegada de turistas a la República Dominicana que ha caído de manera abrumadora, pues lógicamente por la situación del COVID que tenemos. Y uno de los enunciados del presidente Luis Abinader es que este 24 de agosto, es decir, estamos hablando de unos siete días en una semana, pues la semana entrante se estarán mencionando o implementando, anunciando las políticas que se implementarán en el sector turismo en la República Dominicana. Señores, la semana pasada teníamos el dato que de alrededor de 46 mil que son las habitaciones en Punta Cana, que es nuestra marca país, cuando salimos fuera no se habla de República Dominicana, los extranjeros hablan de Punta Cana. De esas 46 mil habitaciones, solo 3 mil y tantos, 3 mil 400 estaban ocupadas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué queremos nosotros destacar con esto? Que es importantísimo esta iniciativa. Amado, ¿puede continuar un poquito, por favor, para tomar? Sí. Bueno, tú te refieres al tema de la importancia que tiene para nosotros, bueno, para nosotros, para el extranjero más bien, Punta Cana, porque para ellos es el lugar más exquisito, para nosotros es el lugar donde llegan más turistas a la República Dominicana. Y además está también junto a eso el tema de los precios. El precio de una habitación en Punta Cana difiere mucho del precio de una habitación en otro lugar. O sea, ahí hay verdaderamente un interés bastante importante para que se mejore todo lo que es la oferta por ahí. Pero también hay un elemento, y es en el discurso, es el tema de que el presidente, ya presidente dominicano, promete echar hacia adelante el polo turístico de Montecristi. Montecristi, ¿verdad? Creo que fue Montecristi, que es una zona bastante importante de la República con bellezas explotables. Gracias, Amado. Es importantísimo este dato que no he visto que se ha hablado mucho en los medios y que acá creo que también no le dimos la relevancia y la importancia que tiene por el impacto a nivel económico, el impacto positivo que tiene a nivel económico el sector turismo en nuestro país, que es de donde se percibe una parte importantísima de nuestros ingresos en lo que tiene que ver con el PIB. En el aspecto económico, fue categórico el presidente Luis Abinader en decir que el modelo educativo que tenemos no funciona o no ha funcionado y que habrá una revolución, habrá cambios importantes, según citan. Pero más allá de esto, quise citar esos dos aspectos, el sector turismo y el sector económico, que resaltó y que hemos visto que las medidas que se tomarán a propósito de la continuación del plan FASE y demás y de las ayudas sociales, hay un interés muy marcado de dar sostenibilidad a los sectores productivos del país y a la ciudadanía en sentido general con estas ayudas sociales. Hablando de cambios, de expectativas, de nuevas esperanzas que se sienten en las calles, en la mayoría de ciudadanos, hablar de la nueva política, de ese comportamiento que nosotros esperamos de los nuevos representantes, hay un aspecto que también se ha dejado un poco de lado, que son nuestros representantes, que son nuestros legisladores. Queremos nosotros no olvidar este tema que en diferentes ocasiones lo hemos tratado acá. Los legisladores, los beneficios, gastos en representación y los sueldos de cada uno de ellos y que sería muy importante ver que le sigan los pasos a un José Horacio, a Farid de Raful, a los que han desistido de recibir estos beneficios que tanto ha sido criticado por un sector importante de la sociedad. Yo tengo unas imágenes ahí donde plasmo los beneficios, los sueldos, para que a la gente no se le olvide. Este es uno de los temas de los que nosotros debemos de empoderarnos. Escuchen, muchachos, ustedes que están ahí sentados. El sueldo de un senador es de 320 mil pesos, 50 mil pesos de gasto de representación, 25 mil pesos de viáticos, de viajes y demás y gastos, 25 mil pesos de dietas, 3 mil 500 por cada sesión a la que asisten, es decir, que te pagan un sueldo por hacer algo, pero también te pagan por hacer esa función dentro del trabajo. Es como que yo trabajo aquí y aparte del sueldo que tengo, me tienen que pagar para venir, para el trayecto, me tienen que pagar el teléfono, me tienen que pagar el hospedaje. O sea, un sinnúmero de beneficios, también hablar de la inmunidad parlamentaria, hablar de las exoneraciones. Yo quisiera que alguien me escriba, que alguien me escriba, o si ustedes aquí tienen la respuesta, ¿por qué hay que exonerar a un legislador de vehículos de alta gama, de vehículos lujosos? O sea, ¿cuál es el fin? ¿Cuál es el motivo que conlleva a que haya sencillamente que a un legislador darle dos exoneraciones de un vehículo? Pues podríamos hacerlo con los médicos que ejercen una labor muy loable, con los maestros, con los docentes universitarios, con los policías que quieran traer un carrito, o con el general que quiera traer un carrito, que hacen una labor importante de riesgo en las calles, y de manera honesta, muchos, muchos de ellos. O sea, vamos en el caso de los diputados, y Chamito, te mando una imagen, si es posible, en lo que voy leyendo. Miren el caso de los diputados. El sueldo de un diputado, 175.476. Gastos de representación, 35.000. Tenemos también que cuentan con el beneficio de las exoneraciones, también la inmunidad parlamentaria, y los reciben los beneficios de pensiones, que sabemos del Instituto de Prevención, de Previsión del Congreso. Es decir, también se le paga el hospedaje, teléfono del celular y demás. Y, por supuesto, las exoneraciones. A esto hay que sumarle los beneficios económicos o esas ayudas económicas que se le otorgan o que ellos solicitan al Congreso para dar soporte social a su comunidad o a quienes ellos representan. Yo pienso que nosotros debemos de trabajar desde el Congreso, desde las diferentes medidas económicas y políticas que se tomen desde el Estado, para erradicar, para erradicar estas prácticas populistas. Tenemos pueblos con muchas necesidades. Hablar de la provincia, de gente que hay sectores que se está cayendo a pedazos, hay que decirlo, y que van donde el legislador, que van donde el diputado, que van donde el senador a buscar ayuda. Uno mismo a veces tiene que llamar. O cuando ponemos caso en los programas, que llaman, no, que voy, déjame, contáctame, o vamos a ayudar a esa persona. Ciertamente tenemos necesidad. Pero creo que ese no es el papel. Creo que ese no es el papel del legislador. Creo que hay beneficios por demás. Estamos hablando, señores, que al Estado Dominicano le cuesta miles de millones de pesos al año la representación de nuestros legisladores. Mire para qué se usan las exoneraciones. A propósito del famoso, ¿cómo es que se le dice, Geryan? Del debate, ¿cómo es? De la tiradera. La tiradera. O de la guerra. Sale a relucir cuando este Mozart sube el manglar y esos vehículos de lujo, la matrícula. Pues nada más y nada menos que se empiece a investigar a nombre de quién estaba la matrícula. Pues nada más y nada menos que de una legisladora del PLD. Para eso son usadas las exoneraciones. Para venderlas. ¿Para qué necesita un diputado tener dos exoneraciones? Es ni una de miles de dólares que no llegan al fisco porque sencillamente le salen gratis traer estos vehículos de 100 mil, 200 y 300 mil dólares. Tenemos que empoderarnos con estos temas. Nuestros congresistas, los representantes del pueblo no le pueden salir tan caro a cada ciudadano que va y da el voto por ellos. Vamos a tomar ejemplo. Vamos a copiar lo bueno. O vamos a sentar precedentes de manera particular. Vuelvo y repito. Como lo ha hecho Faride. Como lo ha hecho José Horacio. Como lo ha hecho el otro legislador, el otro representante de Alianza País. Como también José La Luz, que nos ha dicho ayer Jan acá, que también retiró en su momento. Pero también como un Fidelio de Espradel. Y alrededor de cinco que en este proceso han retirado estos beneficios. Cierro diciendo que vamos a empoderarnos de estos temas de beneficios exagerados que reciben nuestros legisladores. A propósito de la nueva política, del cambio y de todo lo que nosotros esperamos en este proceso 2020-2024. De quienes nos representarán en las diferentes funciones del Estado. Y por supuesto a nivel legislativo que en los próximos días sería interesante ver asumiendo posiciones de la buena política. ¡Gracias! ¡Gracias!